Y quiero decirles que seguimos trabajando para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia. Es una realidad que se están produciendo desahucios de familias vulnerables en la segunda ola de la pandemia porque el decreto frente a los desahucios que está vigente en estos momentos no tiene la capacidad para frenar todos los lanzamientos y a este respecto creo que en España tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición que nos sitúa ante debates y ante situaciones que lógicamente no se producían en gobiernos de partido único pero que producen resultados positivos y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de dos semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables. Gracias por ver el video.